Seguimos con esta Rambla, la Rambla de Maldí De a poco acercándonos nuevamente a Buse Este tramo lleva el nombre de Rambla República de Chile Bueno, ya dejamos atrás las casas bajas, la residencia, unicopiliar Ahora volvemos a encontrarnos con esta pobre edificio Toda nuestra mano es bienvenida Bueno, como les decía hoy Bueno, ya tenemos la colonia de vocaciones primaria La escuela pública Y ya así Un poquito más Nos encontramos En el Museo Arbol En el Museo Arbol En el Museo Arbol En el Museo Arbol Y ya tenemos la fortuna Bueno, quienKK ¡Hacuerdo proveniente de invitación!